Nos encontramos desde el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo en su ceremonia por su 63º aniversario de instalación y fundación. Y nos encontramos en esta oportunidad con la doctora Violeta Claros Aguilar de la Rea, la decana. Doctora, ¿cómo recibe este aniversario la Facultad? Bueno, la Facultad, después de dos años de pandemia, hemos recibido con mucha satisfacción, los alumnos han respondido, pero me ha gustado mucho el apoyo de todos los profesores de Economía, Contabilidad y Administración en participar activamente en esta ceremonia. Doctora Violeta, ¿cómo encuentra la Facultad o cómo está enfrentando este nuevo reto que es ahora la semi-presencialidad? Bueno, por encargo de las autoridades superiores de nuestra universidad, el mandato fue de presencialidad séptimo y noveno ciclo. Los alumnos han respondido con mucho entusiasmo, incluso los de primero y tercer ciclo quieren prendir a clases ya. Esperemos que en el próximo ciclo podamos incorporarnos todos y reanudar poco a poco, paulatinamente, teniendo los protocolos de ley para podernos reintegrar a la vida universitaria perennemente. También nos encontramos con el doctor Juan Carlos Miranda Robles, quien es presidente de la Comisión Organizadora de Aniversario. Doctor, buen día. Buen día, muchas gracias por la entrevista. Bueno, para hacer de conocimiento que creo que ha sido todo un éxito esta organización, y vemos que nuestra facultad se va uniendo cada vez más. Vemos que los directores de escuelas se encuentran acá, se ve que existe una unión y creo que vamos a seguir trabajando por el bien de la misma facultad. Doctor, nuestra facultad es muy prestigiosa a nivel nacional e internacional, básicamente también en la Escuela de Contel y Finanzas. ¿Qué perspectivas hay para nuestra escuela y para la facultad? Ah, bueno. Las perspectivas son muy buenas, en el sentido de que ya nuestra escuela está siendo una escuela piloto para el proceso que se llama de transformación digital. Estamos en ese tema de hacer una transformación digital a toda nuestra escuela, y por ende, luego vamos a ir duplicando las acciones a las otras escuelas, y de repente puede ser a toda la universidad. Valga la oportunidad, doctor, para que transmita este mensaje de saludo para nuestros docentes activos, cesantes y comunidad universitaria. Bien, un saludo para todos los docentes activos y también cesantes que nos están visitando acá en el auditorio, y eso es muy bonito porque no se desligan de la universidad, seguimos todos unidos. Un saludo para todos ellos y gracias por su participación. Y estuvimos desde el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas en esta ceremonia central por el 63º aniversario de instalación y fundación. La Facultad de Ciencias Económicas CC por Antarctica Films Argentina